Gracias y paz, amados hermanos. El otro día estaba visitando a mi madre y coincidía con que veía a los padres llevando a sus hijos a la escuela. Y tristemente, pasé por delante de una escuela donde los alumnos son bien jovencitos, tendrían unos 12 o 13 años, y vi a los padres dejando a los chicos en la escuela y veía el comportamiento de algunos jóvenes que llegaban sin sus padres fumándose ya algún cigarro y ya les digo, a una edad de unos 12 años, y los padres dejando a las niñas con unas ropas completamente inmorales y viendo como alguna niña y algunos niños ya se recibían en la entrada, en la puerta, con unos besos completamente inadecuados y más para su edad. Viendo todo eso, me hizo pensar en algo que me encontré después. Pues, me encontré a un señor mayor abriendo la puerta a una señora que entraba a una cafetería y los dos tratándose de usted. Y en un instante pude ver el contraste entre lo que vi en esa puerta con niños de 12 y 13 años a lo que vi en la otra puerta con un señor abriendo la puerta a una señora y los dos tratándose con la máxima educación. Eso me hizo pensar en cómo nuestra sociedad está cambiando. Hemos cambiado los valores del usted por la vulgaridad. Hemos cambiado a la feminidad por la sensualidad. Hemos cambiado la educación en los pequeños y el respeto a los adultos por niños malcriados y que además tienen autoridad sobre sus padres. Hemos cambiado el matrimonio para toda la vida por los índices de divorcio que ya están superando la mitad en muchísimos países. Hemos cambiado el valor de la virginidad por la fiesta y el valor de la promiscuidad. Hemos cambiado el deber de cuidar el trato que tenemos a nuestros padres por la falta de respeto y la deshonra hacia ellos. Hemos cuidado el hecho de que las niñas se comporten como niñas a su edad más temprana al hecho de que ahora niñas adolescentes quieran comportarse como mujeres, pintarse como mujeres, vestirse de maneras inadecuadas y saltarse la etapa de la infancia. Hemos dejado atrás el momento en que niños jugaban a fútbol, a la pelota, en la calle, con cochecitos, al momento de ahora donde niños y niñas a una edad muy temprana están pensando en beber, en fumar y en tener relaciones ilícitas. Hemos pasado del tiempo donde la inmoralidad era causa de vergüenza y nadie hablaría de ver contenido inmoral y de las cosas inmorales que hacía al tiempo donde la inmoralidad se aprueba, se aplaude y se promueve. Hemos pasado al tiempo en el que se respetaba a los adultos y se respetaba a los ancianos porque se honraban las canas, al momento en el que los ancianos son despreciados y muchas veces abandonados en asilo sin el cuidado de la familia que solo espera que mueran para recibir su pedazo de la herencia. Hemos pasado de una sociedad a la que se le enseña a los hijos a trabajar, a esforzarse y a sacrificarse por su futuro, a una sociedad donde los niños consentidos ni estudian ni trabajan y los padres los sustentan, aunque sean unos vagos y no aporten nada a sus familias. Hemos pasado de una sociedad donde el hombre y la mujer tenían sus roles definidos a una sociedad donde la mujer quiere ser un macho y el hombre quiere ser afeminado. Hemos pasado de una sociedad donde la educación y el ser un caballero tenía valor al momento donde la educación y ser un caballero se considera machismo. Hemos pasado a una sociedad donde las mujeres se comportaban como damas y se hablaba de tratarlas como princesas, a una sociedad donde no quieren ser princesas, sino que quieren ser un ogro, quieren tener pelos en los sobacos y en lugar de ser tratadas como damas, quieren que sean tratadas como brutos hombres masculinos. Hemos pasado de una sociedad donde los hombres trabajaban duramente para proveer a sus familias, a una sociedad donde quiere enseñarse a las personas a vivir de pagas, de ayudas y sin hacer nada con su vida, más que vivir de lo que puedan absorber de los impuestos del gobierno y de las ayudas y subvenciones. Hemos pasado de una sociedad con valores de dignidad, de trabajo y responsabilidad, a una sociedad que solo busca enriquecerse a través de atajos y sin tener ningún tipo de reparos en cometer ilegalidades o cosas deshonestas para alcanzar sus riquezas. Hemos pasado de una sociedad donde la familia y el amor eran lo más importante a una sociedad donde la gente da valor a tener una casa más grande, aunque dentro tenga una familia completamente rota. Hemos pasado de una sociedad donde las familias se reunían en el salón a una sociedad donde cada uno va a su habitación, donde tiene su televisión y su mundo independiente. Hemos pasado de una sociedad donde a los profesores se les trataba de usted y se les respetaba a una sociedad donde los profesores tienen que coger baja por depresión porque ya no tienen autoridad sobre sus alumnos. Hemos pasado de una sociedad donde los padres eran respetados y nuestros padres nos miraban y ni siquiera hacía falta que nos gritasen. A una sociedad donde el gobierno ha quitado toda la autoridad de los padres sobre los hijos y ahora son los hijos los que amenazan muchas veces a sus padres cada vez que son disciplinados. Hemos pasado de una sociedad donde en casa el hombre quería proveer y cuidar a la esposa a una sociedad que le dice a la esposa que ella no tiene por qué ser cuidada por un hombre y que salga a buscarse su propio dinero para ser independiente. Pasamos de una sociedad donde una mujer en casa se sentía libre y amada a una sociedad donde le dicen que su hogar es un lugar de esclavitud y que libre será cuando trabaje para un jefe ocho o diez horas al día. Hemos pasado de una sociedad donde el dinero se utilizaba para hacer bien a las personas a una sociedad donde se utilizan las personas para conseguir el dinero. Hemos pasado de una sociedad donde se valoraba el corazón, se valoraba la personalidad, se valoraba la inteligencia, se valoraba los buenos valores, a una sociedad donde mujeres se ponen plástico por todo el cuerpo porque lo único que valoran de ellas es lo que exhiben en su carne. Hemos pasado de una sociedad donde las niñas querían ser princesas a una sociedad donde las niñas quieren tener all-in-fants y hacerse ricas y millonarias vendiendo sus pechos y traseros a adultos, a gente de todo tipo de edades, a personas completamente inmorales que por cinco dólares al mes van a estar viendo sus cuerpos exhibidos en una pantalla. Hemos pasado de una sociedad donde la familia tenía valor a una sociedad donde la familia se desprecia. Hemos pasado de una sociedad donde la vida humana se cuidaba a una sociedad donde la vida humana se está votando para que haya derecho a acabar con ella en el vientre donde son indefensos. Hemos pasado de una sociedad donde teníamos claro que el ser humano valía más que los animales a una sociedad que nos dice ahora que los animales incluso pueden tener más valor que algunos seres humanos. Así que cuando miro por las calles, yo solo veo familias rotas, cada vez más divorcios, cada vez más inmoralidad, cada vez más promiscuidad. Veo cada vez más jóvenes sin principios y sin valores. Veo cada vez más jóvenes groseros y maleducados. Veo cada vez más muchachas, jovencitas, que exhiben sus cuerpos porque este mundo les está diciendo que lo único que tienen de valor es la carne que guardaban con su ropa y que ahora que tienen que lucir como si estuvieran en una carnicería. Antiguamente, la música, el artista valía por su talento musical y ahora todas las chicas cantantes parece que tienen que salir semidesnudas al escenario y mostrar su cuerpo porque ya no importa si saben cantar, importa si se saben contonear delante de un montón de babosos que solo quieran verlas bailar. Hemos pasado de una sociedad que la música se consideraba arte y la música ahora realmente es basura. Hemos pasado de una sociedad donde el arte eran cuadros de verdaderos artistas que dibujaban paisajes, que hacían realmente bocetos maravillosos, que elaboraban esculturas preciosas con muchísimos detalles y edificios asombrosos que hasta hoy admiramos cuando vamos por la calle, a una sociedad que llama arte a poner una silla con un paraguas encima y tirarle un cubo de pintura a ver cómo queda. La sociedad que tenemos hoy será para muchos moderna, progresista, avanzada, pero viendo las familias, viendo los matrimonios, viendo los hogares, viendo las calles, viendo el trato entre el prójimo, me da la sensación a mí de que tanto no habremos mejorado. El pasado tenía cosas que estaban mal, eso es lo que tiene el pecado. El pecado siempre hace que por muy buenos valores que hay en algunos sitios, el pecado siempre traerá muerte a la sociedad de alguna manera. Pero la realidad es que estamos yendo a peor. El pecado cada vez parece más visible en nuestras calles y donde antes había pudor, decoro y hasta vergüenza de exhibir algunas cosas, ahora se publican abiertamente en las redes, buscándolos, me gusta, de cualquier persona. La realidad es que a lo que llaman progreso es retroceso, a lo que llaman mente abierta es simplemente mente corrupta y a lo que llaman avanzar es simplemente matar nuestra sociedad. Nuestra sociedad no está yendo a mejor. Mira a los jóvenes, mira a los niños y mira el futuro que les espera. No hay que ser ni religioso ni conservador para darse cuenta que no tenemos una sociedad mejor que la que teníamos hace algunos años.